Ocho servicios de vehículos, alrededor de 25 mil, 30 mil que exhales cada servicio de vehículo. Más de 250 mil que exhales, señores diputados, en hacer servicios a ocho vehículos. Tengo las cotizaciones de Cofiño Estal. ¡Es un robo! En Cofiño Estal, en la agencia, esos Hilux, haciéndole su servicio. Hubieran salido en 5 mil que exhales cada uno. No, los fueron a hacer a una empresa que ya sé de quién es y las relaciones que tiene. Y se los voy a decir. Y se fueron a gastar 250 mil que exhales en ocho servicios. No, muchachas. Aquí esto va a agarrar fuego, pues. Esto va a agarrar fuego. Fueron a remodelar la oficina de Cobial. Y el nene se recetó una remodelación de 600 mil que exhales. 600 mil que exhales en renovar una oficina en época de pandemia. En época de desempleo, de hambre. Cuando la gente está sufriendo porque no puede trabajar, porque no puede llevar ingresos a su casa. Fueron a hacer servicios de 25 mil que exhales a vehículos. Y fueron a remodelar oficinas de 600 mil que exhales. Y fueron a autorizar ampliaciones del 40 por ciento a terracerías. ¿Cuándo se ha visto eso? Y sin haber terminado un contrato, ya adjudicaron el otro. Uno sobre el otro. Está un contrato en ejecución, con la ampliación, no ha concluido y ya adjudicaron el otro mantenimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!